Nada más, tío. Me encuentro otra vez y ya. ¡Por favor! ¡No va a haber nada! Ya, sí, sí. El pico se rompe. ¡No te creo! Son unos... Son unos... Son unos... Son unos... Hijo del diablo. ¿Lo puedo picar con pico de hierro? ¿Lo puedo picar con pico de hierro? ¿Sí o no? 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 Ah, ya nada de tiempo ya. Nah, mira... Mira que eso es muy mala suerte. Encontrar nederite justo cuando se rompió el pico. Y dime... Es uno o dos.